La mujer que presuntamente mató a su marido en Fuenlabrada podría sufrir algún trastorno mental. Así, al menos, lo señala la investigación preliminar sobre este crimen que ha conmocionado a los vecinos del edificio de esta localidad madrileña donde ocurrieron los hechos. Tras supuestamente envenenar a su pareja, ella se suicidó, no sin antes dejar escrita una nota. La mujer de 54 años, que supuestamente mató ayer por envenenamiento a su marido de 64 años y luego se suicidó en la vivienda que ambos compartían en la localidad madrileña de Fuenlabrada, podría padecer una enfermedad mental, según han informado fuentes de la investigación. Esta es una de las hipótesis de trabajo del Grupo 5 de la Policía Nacional de Madrid. Rosa dejó escrita una carta de despedida en la que habría explicado que necesitaba quitarse la vida y no podía dejar solo a su marido, Clemente. De hecho, ya se habría autolesionado en otras ocasiones y se estaba medicando. Pero en esta ocasión algo ocurrió que agravó su estado psicológico. Por eso sus dos hijos, que les vieron el domingo por la noche, cuando el lunes sus padres no contestaban a sus llamadas ni al timbre de la puerta, decidieron llamar al 112 inmediatamente, preocupados por la situación. Los vecinos aseguran que era un matrimonio normal y que no habían observado nada extraño en los últimos días que pudiese desencadenar el primer crimen del año 2023 en la Comunidad de Madrid. Nunca he notado nada de nada, ni he oído nunca nada de ellos. Entonces, yo les veía entrar y salir, pues como puede entrar yo cualquier otro vecino, una actitud normal. Yo nunca he notado nada. Yo nunca jamás he visto este matrimonio, ni discutir, ni voces, ni nada de nada. No tienen ninguna deuda con Comunidad, ni nada. O sea, una pareja fabulosa. Yo es que me he quedado de verdad sorprendida porque digo, pero ¿cómo es posible? Es que, de verdad, a mí, cuando me ha impresionado fue cuando estaban metiendo los cadáveres, de verdad. Porque como tampoco sabía lo que pasaba y eso, veías entrar y salir ambulancias, la policía de homicidios que vino también, entonces ya piensas, joder, me ha pasado algo, porque si no, la policía de homicidios no viene. De momento están a la espera de la autopsia y los análisis toxicológicos que determinen con qué mató a su marido. Todo apunta a alergia, amoníaco o sobredosis de medicamentos mezclados con bebida, ya que había muchos productos de limpieza y fármacos en la escena del crimen. Tras ello, la mujer se quitó la vida.